Con lo cual la dignidad es mucho más universal que la felicidad y de ahí que te decía que lo importante no es ser felices sino ser dignos de ser felices. Hay un primer momento de la dignidad que es en mi libro de dignidad una de las maneras porque la voy definiendo de diferentes maneras una de ellas es declararte acreedor claro si tú tienes conciencia tu propia dignidad la primera reacción es saberte acreedor y el resto de la humanidad el resto todo el mundo es deudor de que todo el mundo te debe algo que te debe todo el respeto con lo cual hay un primer momento en que es egocéntrico es decir que a nadie se le ocurra faltar más respeto y los demás están obligados y tú en cambio tienes derechos y eso puede fácilmente conducir a una ética de niño mimado de niño consentido virtud de la cual que pone en funcionamiento a los demás y no se auto exige lo que pasa es que llega no tardando mucho el momento en el que descubres que si tú tienes dignidad los demás también y si tú eres acreedor también eres deudor eso no ocurre al principio por ejemplo a la docencia hay una especie de placer de auto posesión y es que te pasas muchos años como dedicándote a conocerte a tu propia intimidad a bucear en tus dentro de ti mismo y entonces ayer es donde sobre todo consciente de que eres acreedor pero luego llega un momento determinado momento entre los 20 y los 30 en los que abres los ojos asombrados a que los demás también son son dignidad y por tanto acreedores de respeto y que tú debes educarte de tal manera que también tienes el deber de respetar a los demás